La dinámica es la parte central de la mecánica. Y dentro de la dinámica, fuerza es el concepto fundamental. En la naturaleza se han encontrado cuatro interacciones fundamentales a partir de las cuales se puede explicar todo el conocimiento de la física. La más conocida es la gravitación. Esta es la fuerza de gravedad. La segunda gran interacción que se conoce es la interacción electromagnética. El electromagnetismo. La tercera interacción fundamental se desarrolla en el núcleo atómico y son las interacciones fuertes, así se llaman, y finalmente las interacciones débiles. Estas dos últimas interacciones se dan en el núcleo atómico. El sueño de los científicos ha sido tratar de unir estas cuatro interacciones en una sola gran interacción que explique todo el mundo de la física. Desde el origen del universo hasta el detalle más elemental que conozcamos. Con las fuerzas empujamos o alamos objetos. Para practicar el inglés, la palabra push and pull. Push es empujar, pull es alar. Otra característica de la fuerza es que una fuerza actúa sobre un objeto. Si yo pongo este libro sobre la mesa, el libro no cae porque una fuerza, debido a la mesa, actúa sobre el libro. Fuerzas actúan sobre objetos. También, matemáticamente hablando, la fuerza es un vector. Un artefacto matemático que usamos, que llamamos vectores. Y la fuerza puede ser una fuerza que actúa por contacto, como le está ocurriendo a la fuerza de reacción sobre este libro o la fuerza de redacción que sobre ustedes ejerce el asiento donde están sentados. Fuerza de contacto, pero también puede ser que actúen a distancia o a distancia. Como actúa el sol sobre la tierra atrayéndola, como la tierra actúa sobre la luna. Es una acción a distancia. Ejemplos de estas fuerzas, puede ser que tengamos nosotros el peso. El peso es una fuerza. Otra puede ser la tensión de una cuerda. Tensión. Otro ejemplo puede ser lo que llaman la resistencia. Una fuerza de resistencia, una fuerza de resistencia que puede ser del aire. Cuando alguien viene cayendo, se tira, el aire ejerce una drag, dice en inglés, una fuerza de resistencia. ¿Verdad? Si usted se tira en el agua, tira un objeto en el agua, ve que el objeto va cayendo con cierta velocidad. Llega un momento en que tiene una velocidad constante y eso es que, debido a que hay una resistencia, una fuerza de resistencia que está oponiendo el líquido donde estamos sumergiendo el objeto. Usted puede tener el peso, la tensión, puede tener resistencia, como ejemplos. Y hay una muy importante que es la fuerza de fricción. La tensión, la tensión tiene que ver con esta interacción electromagnética. Ahí, los átomos que se están atrayendo entre sí, que están ligados entre sí en la cuerda, esto lo podemos entender a partir del electromagnetismo. La resistencia del aire es la fricción que se está... La resistencia del aire cuando vamos pasando, nosotros estamos desplazando objetos, etc. y una combinación de estas dos puede servirnos. Y la fricción es totalmente electromagnética. También puede obtener una muy útil es la fuerza de un resorte. Cuando digo resorte es... El resorte tiene una tendencia a restaurar su posición de equilibrio, ¿verdad? El ejemplo de una fuerza restauradora de un resorte... Restauradora... En un resorte... En un resorte... En un resorte... ... ... El grado es natural. En un resorte... Ahora...